Piedra, papel o tijer Empiezan ellos Y esto es así Pónganse que esto es técnica también, ojo De corazón huevo, pero también técnica Ahora sí Primer round 4x4 120 segundos Y el concepto es Fama Y Ego Fama y Ego Fama y Ego Ahora muchachos Chicas, chicos, todo el mundo Acá arranca un bebé Acá arranca un bebé Y depende de la energía de ustedes Quiero saber si todos están listos ¡Están listos! Bueno La piscita está buena la batería Y se la damos en tres Dos Son solo la verdad es lo que en la pista relato Hoy día a estos dos campeones yo los dejo de novato Tú no vas a estar en mis zapatos ¿Por qué la fama y Ego si es lo mismo que ser papo? Lo mismo que ser papo No seré tú, ahora no ser que quede con ganas Yo no tengo la fama Menos en mi cama Porque antes de aprender a tenerla aprendí a charla Dicen que soy famoso por tener pocos años Pero pasará el tiempo y seguirá haciendo daño En cambio lo tuyo es extraño Porque es un métrico patético De hecho momentáneo ¡Ahí! Así que ese éxito momentáneo no tiene razón Lo dice la estrechita de la nueva generación Sí, soy la estrechita Y soy un vil Porque demuestro que todo sirve Soy la demostración que cumplir los sueños es posible Y él se hizo famoso por escribir los minutos libres ¿Qué es lo mismo que dice este pece? Si de nuevo le te pego, le pego a este solete ¡Ey! ¡Ey! ¿Tienes ego en testo quentes? Si no porque el oro Da dichanqui de juguete ¡Ey! En Chile es ser famoso Es algo horroroso Sí En Chile es llegar Un camino desastroso Sí En Chile la fama Y algo muy peligroso En Argentina una batalla Y de así famoso ¡Famoso por favor el sí! Si haces una batalla Te invito a mi país Que vayas y que lo hagas Así son felices El éxito momentáneo Es lo que vive este en sí ¡Ay! Es famoso porque escribe No porque improvisa Pero en realidad Le doy la golpiza Ahora solo hace video Redacciones Eso me da risa Video redacciona Como te doy la paliza La temática es fama No lo entendiste O la preparaste Y te hiciste drama La temática es fama Como cuando miras los videos Acostado en tu cama ¡Tiene! ¡Mmm! Ha secado un tubo paredo Aunque el menor sorprendió El menor mandando fuego Ahora muchachos Terminó el equipo de Papo y Stuart Tuvo paredo Aunque Aunque Se lo puedo dar al menor Y a Pepe Grillo Estamos todos listos preparados No, no, no Estamos todos listos ¿Qué onda? Manos arriba Ese primer round Creo que se lo voy a dar No lo hice Pepe Grillo Porque estuvieron Aunque no se quedaron Infocados en la temática Que es lo que le tiró Papo a los últimos Por eso digo Que estuvo pareja Ey, 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 ey Estamos en 3, 2, 1 Escucha La lección que te voy a dar Te juro mi hermano Que no tiene precio Porque llegó el momento De que entenderá Que tengo los versos necios Y ahora te pone el precio Dice que es humilde Pero es que es humilde No lo dice Lo es el silencio Que tiene que ver el silencio El silencio te queda Porque va a la perdición En realidad yo pensaba Que era bueno Y solo es una decepción Él dice que es Stuart El cambio de generación Pero no tienes talento Yo soy la verdadera revelación Que revelación De nene drogadicto Que se sube al escenario Y grita Soy escondito Estos raperos No representan nada El hip hop Chile es Kaiser Teorema Rito Bueno Bueno Y yo estoy más contento Nadie lo puede No hagas pulso Entre las pasiones En cada evento Pero porque rapea Solo puede lento Es campeón mundial Y no sabe hacer doble tempo Pero rapeamos con amor Y eso así podés verlo Aparte te causó dolor Con cloco vaya a meterlo Son la nueva generación Te dejo serlo Entonces que te lo toque Y a tanto la fama Y el ego Esa fama Y el ego Me da lo mismo Rito es teorema Kaiser y Rito Argentina no Argentina no es lo mismo Argentina es escrita Ratas y fanatismo Ey Repetiste 20 veces En el mismo compás Rito 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 Tienes fallas en la memoria O severos problemas Drogadicto Como drogadicto Eso no es entretenido El que sabe por la boca Eso sí que es un lío Oye te felicito Por lo que estás demostrando Y papo Tú también estabas rapeando Tienes miedo Tienes miedo al básico Se nota que cuando rapeales tú Entras en pánico Quieres que te digan la situación Lo que es sarcástico En Argentina es fanatismo Y en Chile los fanáticos Yo no soy fanático Yo te rompo el coche Y no me hables tan de cerca Tienes halitosis Pero yo te dejo con psicosis Soy drogadicto Mi droga es el pushline Y vengo con sobredosis ¡Ah! ¡No! Ahora sí, se viene el tercer y último round. Pero vamos, caballeros, esto no funciona si no tenés las manos arriba. ¡Diablo, loco! ¡2-0, el primero estuvo cerca, por eso te digo, puede estar 1-1. Pero ese segundo round se lo llevó Chile, ese segundo round se lo llevó Chile. Y se la damos en 3, 2, 1. ¡Oh, yo voy a dejar claro, yo represento el norte, a estos chiles, le gano al toque, no haces de aspirar, deja de ser tan torpe, mejor aspira más y no seas tan mediocre. No seas tan mediocre hermano, lo dice quien quiere ser aspirante y terminó siendo aspirado, su droga es el push line, dice que viene pasado y no me vas a dar la gracia por haberte la inyectado. Te voy a dar la gracia por haberte inyectado, te voy a dar la gracia por haberte inyectado, te voy a dar la gracia si es que te quedas callado, no hables la falacia, que no eres tan salvado. Y no hables de la droga si es que viniste drogado. Guay. Y no hables de la droga si es que viniste drogado por la rima, competidor de Argentina que empieza pero no termina, ya estuve en Chile, en Santiago, en Bolivia, también en Lima. Esto es psicosis, sobredosis, doble dosis de mi rima. Ok, bueno. Y malos son los argentinos, son muy malos, son muy cretinos, no te doy las gracias cretinos, Chuty y Jefcones me dan las gracias por sacarlos del camino. Todo preparado, y encima tienen pagana para decir que los argentinos son malos, quieres que me quede callado, porque mi droga al push line y tu cuerpo no aguanta demasiado. Mi cuerpo aguanta demasiado, por algo estoy aquí, por algo estoy parado, ustedes ya ganaron y no la hacen de nuevo, ¿qué les pasó a mis panas? Se les achicaron los huevos. Wow. No, no, no! No, no, no! No! No, no! No, no, no! No, no, eh?! No, no, eh?! No! De acuerdo qui es que yo te aplasta. Yo tengo este decibel y tu solamente traspas el piso improvisoso y gangsta se queda sin origen y él se queda sin garganta. Y vINTon lui, malo se nota en la armoería. Yo te cago a palos de regalo en mi poesía ese rapper está tarado y no lo sabía si todavía estás parado, ¿Por qué no decidí su parte todavía? ¿Pero por qué dice que me regala la poesía? No sirve la botella si es que estaba vacía. Así que no hablo tonterías. No llegas a la mitad de lo que Edgar Allan Poe hacía. Él dice que es un gasta. Como Oldie, Oldie, Bad, Don't Eat, Basta, Chonky, Basta. Yo me siento kickmasta. De juguetes este soleste no llega hasta. ¡Tiempo! Creo que van a tirar réplica. Pero yo lo tengo 2-1 a favor de Chile. Ese último round, Maybe Stubal y Papo estuvieron mejor. Pero yo lo tengo 2-1 a favor de Chile. Vamos a ver qué pensaron los jueces. Yo lo tengo 2-1 a favor de Chile. Chile o réplica. A la cuenta de... 3-2-1... Réplica. Réplica. Stuart y el menor para la réplica. Let's go. Papo, no te vengas a tirar la réplica que tú no estás para esa vuelta. Déjate a Stuart salvar como hizo en la otra fecha. A ver, para ver quién elige primero. Para, piedra o tijera. Piedra, papel o tijera. Pará, usted tiene que... ¿Quién elige el rival? ¿Vos? ¿Quién elige el rival? Vos, para, para, para. A buscar. Va el menor con Papo. ¿Ok? ¿Quién arranca? Ah, papi, se la va a montar a Papo, ahora el menor. No le gustó que le llamas a Redrogadito. Let's go. Arrancó la final, gran final de God Level. Y tenemos la primer réplica. Así que damas y caballeros. Vamos allá. Damas y caballeros, todo el mundo con puños arriba. Todo, 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 todo. Tú que estás viendo el replay en YouTube. Actícate con nosotros en Twitch. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. No, 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 no. Si yo doy el doble, él me da el triple. Le tiro una faja en texto, papi, soy Scottie Pippen. Si él me da el doble, yo le doy el triple. Te cojo con rap, papi, a mí me dicen los Bushnickens. Se cree Scottie Pippen, pero yo le ganaré. En realidad sería Jordan y le clavo 23. Él sería Jordan y no por la fluidez, sino porque después de esto se queda bajo mi pie. Ok, él me clava 23, dijo con 20. Y esa rima estuvo buena y yo soy coherente. Pero cuando Papo rima, clavo 80 de repente. Porque cuando juega, este escobio es los Lakers. Él tiene que ver los Lakers, Fighter. En realidad yo tengo algo mejor y te doy el aceite. Es el de Lakers. Soy el menor y el Undertaker que venía al ascensor de la muerte. Ay. Y más el rapero cuando clave el nil. Sinceros y sobre pelos a mí me dicen pa' polir. La vuelco. Estazan los vídeos por ahí. Se la vuelco la cara. Soy Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Pero no es demasiado. En realidad yo creo que en esto le vano. Porque está gritando, se mueve y no está muy bien. Deja moverte tanto, el escenario se va a caer. Rancho, te saco por mi rancho. Daddy Shanky, papi, lo mato de one shot. Si no, se la vuelto, te hago un scratcho. Picoteo pa' atrás y te la meto de ganso. Deja de bailarme, sé un buen contrincante. Has tirado pura mierda y malos descartes. La réplica en realidad tú no te la ganaste. Te la dieron para hacer la final más interesante. El refleja. Yo hago rap para el rapper. Él para las pendejas. Yo hago rap para el rapper. Él para las pendejas. Soy un gordo habilidoso. Una pinta y una bandeja. Tu comentario te lo ahorro. Porque tu rima no es rápida. Mejor que corra a esta fanática. El menor te borra con la táctica. No estás en Argentina. No te gritan las rimas, las morras básicas. ¡Tiene! Menor, menor. ¡Fuerte ese ruido! ¡Obrigado! Menor le está on fire el chamaquito. ¡Fuerte ese ruido! ¡Diaos! Lo eliminaron. Lo que estábamos hablando. Sí, señores. Las predicciones que hicimos en YouTube. Todo puede pasar en este evento. Pero tenían que eliminarse los grandes en la primera ronda. Yo creo que aquí vamos con la primera dupla. ¡Tres! Que esperaban que iba a llegar lejos. ¡Mámate un bicho! ¡Réplica! ¡Mámate para el carajo, hermano! Estas son las cosas que a mí me hizo. ¿Dónde ellos vieron réplica? Yo no veo réplica ahí. Mala mía, mi vídeo no es un carajo. Está bien que me gustó la referencia que hizo Papo de hipo para el principio. Pero nada, nada que ver. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Ey, ey! Está bonito. Nada que ver, nada que ver. Señoras y señores, esto no funciona si no hay ruido, muchachos. Chicas, niños, niñas. ¡Hasta la gente sabía que eso era del niño! ¡Vamos arriba! ¡Ruido! ¡J.B.! ¡J.B.! ¡Ey! ¡Na, na, 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 na! ¡Aaah! 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 Ya que vaciarla es la única forma de meterle un mensaje. Un mensaje, un mensaje, pero yo pensé que eras campeón. Yo pensé que tú eras más hardcore. Yo pensé en verdad que eras mejor. Yo pensé que tú eras un cabrón en esto de la improvisación. Pero ahora dandome una respuesta que fue en el otro patrón. No es donde quiero porque sí soy hombre. Este rapero pa' mí que no es noble. Si él te dice que me puede ganar, yo estoy dispuesto y sé que voy a dar el doble. Este rapero es un minotauro porque es mitad, todo lo hizo lo mitad, hombre. Y su compañero es Dios porque no responde. Porque no te ponte que yo soy el doble, pobre hombre, no resiste. No te rapo, no te ponte en la calle y en los medios de transporte. Porque yo rapeo y le doy el corte. Porque yo rapeo y le doy el doble. Porque vengo y yo me gano, hombre. Porque tú rapeas por la fama y no por el nombre. ¡Ay! Por la fama y por el nombre. Está diciendo lo mismo, se nota que su argumento no lo tiene conforme. Yo rapeo por la fama y vos por el nombre. Yo te voy a dar honor esperando que por eso, hombre. ¡Oh! 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 Que andan en la calle ganándose el dinero. Decir permiso, rapear al pasajero. Pero ellos ven en eventos de rap. No son raperos. ¿Cómo que no somos raperos, mi pana? En Argentina hay bairra que todo habla hispana. ¡Ay! ¿Cómo que no somos raperos, pana? Hace un mes era pintora. Ahora soy rapper, vengo a pintarte la cara. Vienes a pintarme la cara, pero eso no lo creo. Yo vengo a eliminarse a ti, yo vengo a eliminarse a ti en este torneo. Hoy día te golpeo como saco de boxeo. Que en Argentina hay rap y Duki con su goteo. Y Duki con su goteo, dice eso pone a fañar. Porque se nota que si ponen un tema de Duki, el Pepe Grillo lo va a escuchar. Ese dice que me va a eliminar. Eliminar la esperanza de eso, porque eso no va a pasar. Digo, tú dices que eso, aquí no va a pasar. Pero yo tengo progreso y te vengo a aliquilar. Lo mío es rap en exceso y te lo puedo brindar. Si no te pusieran pesos, no vienes a batallar. ¡Tire! La réplica se lo ganas tú al gorillo, pero... Dale ese fuerte aplauso, dale ese fuerte aplauso. Para mí que esta batalla era del menor en la primera réplica. Se lo van a dar a la Argentina. ¡Tire! ¡Tire! Pero para mí era de Chile en la primera réplica. En los pies del jurado. Incluso antes de la réplica. Sería durísima el día de hoy. Muy bien. ¿Estamos listos? A la cuenta de... Inverdad réplica. ¡Papoy de Suba! Lo que se los dije, se la acobaron, se la acobaron. Vete para el carajo. ¡Puente ese ruido! Madre mía, ¿verdad? Yo no sé un carajo de batalla. Pero siento que esa batalla era del menor. Mira, ¿me escucha a la gente? Gracias, hermano, gracias, gracias a todos, hermano. Mi compañero Pepe Grillo. Guay, justo bueno, hermano. Pepe Grillo. Pepe Grillo. Pepe Grillo. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Sabes lo que es este inicio? ¿Y quién es este inicio? Es el mejor trato que me han dado como freestylers. ¡Esto es X-Pop Lobo! ¡Esto es X-Pop Lobo!